No te puedo creer, va en serio. Ah vale, ahora avanza. No te puedo creer, va en serio. 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 Pues el mismo sentido tiene esto. Ahí que dices. No te puedo creer. El marca, se da NFC 25. Yo quedo tercero, eh, quedo tercero Arti Vale, vale, pues no hay gente jugando el FC-25 ¿Cómo que no hay gente? Está Di Mario y de Maverick No jodas, va en serio, dos minutos Gol, 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 gol De Aguameyan, marca el primero a Nakatsu Centro de Neymar y que buena definición de Aguameyan de cabeza Está adelante el equipo de Nakatsu, Kokimuro Night 0, Nakatsu 1 Inaugura el marcador con este, 1-0 Carvajal Carvajal Xavi Alonso con el cuero Vidal Vale, perdón Un momento, ahora comento Madre mía Vale, perdón Que estoy Que ahora comento que estoy haciendo una cosa Bueno, otra final pérdida Vale, ya Ya sé Me dan el FC-25 40 años después O sea, final pérdida Ya será el próximo FC Puto Joaco Todavía queda partido Mata Xavi Alonso Xavi Alonso para Carvajal Bueno Ni ahí con esto Dibara Mira esa más la Copa Chile Copa Joaco Dibara Ahí está Dibara Sigue Dibara Se la quita Pianic Ata Jordi Alba Pianic Jordi Alba Ata Jordi Alba Ata Jordi Alba Deadpool es como porcinos Siempre está ahí Y luego está Joaco Que es más Más Diría que más Sayans Ojo Ahí está Ay Dios Que ha hecho James Ah no Porcinos Porcinos es Oscar Porcinos Ah de verdad Sayans no puede ser No puede ser Tú Están haciendo Aniquiladores Aniquiladores Es aniquiladores Efectivamente Oscar es Oscar es Es porcinos Uy casi Me llaman Juan Garnizo Oscar es Oscar es porcinos Y Nakatsu es Ultimate Monsters Ojo Dibara Uy Uy Y la grada ya cantaba Gombel Habrá que armarse de paciencia Otra vez Se la va A bumer El balón ha quedado suelto Vamos a ver quién se hace con él El centrocampista corta el ataque del rival ¡Walker! Balón para el partero ¡Ojo! ¡Uy! Creo que haré cambio de formación Vale, cuando acabe la primera parte Vidal ¡Carvajal! La entrada buena ¡Vamos ya! Xavi controla el esférico Marquisio Ahí puede haber una oportunidad Entrada de Xavi Alonso que recupera la pelota ¡Le ha concedido espacio! ¡Ojo! No, la caseta No puede ser tan pecho frío ¡Vuelta el ejercicio y saca la de esquina! ¡Laca frío! ¡No ha querido complicarse la vida! ¡El defensa estaba donde tenía que estar Y corta el peligro! ¡El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1 a 0! ¡Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre, Paco! Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido Así que buena primera parte la suya ¡Avanza Neymar con el cuero controlado! ¡Avanzo Neymar con el cuero controlado! ¡Avanzo Neymar! ¡Ah, Dios mío! ¡ vale, perdón! 4, 4, 2 ¿Tú de pulgas hace cambios? Vale ¿Línea o contención? Línea Vale ¿Qué quieres hacer? ¿Así? Mira, justo cuando lo había puesto Nah, increíble ¿Algo más? Este FTP iba a buscar jugadores a Uganda ¡Mena pera! Bueno, creo que esta está perdido. Las finales con tiempo esta. Si queda empate, lo puedo hacer a gol de oro. Pero no voy a hacer prorroga. Ojo. La tiene Worker. Pero suelta la Jame. ¿Cómo se nota que va por Naccaxo? Ahí está la cacete. Se la pasa a James. Tenemos a James Rodríguez. Arturo Vidal. ¡Ojo James! Si alguien quiere hacer cambios, que me avise. ¡Uy, uy, uy! Estaba Cristiano ahí también. Marquisio. Pjanic. ¡Toma allá! Un pase muy inteligente. Tocan y tocan y vuelven a tocar y la vuelven a pedir. Va a buscar los apoyos de sus compañeros. Está intentando provocar el fallo del rival. Intenta el disparo. El portero detiene el disparo. El técnico había pedido un cambio. Y ahí está adelante, Roiz. Sabia Alonso es el que dice adiós al resto del partido. Cambio, se va a Douglas Costa, se va a Pianic y entra Benalfa y te va a Gandala. Ojo. Pero que hace. También se ha ido Chávez Alonso y ha entrado Mateos Fernández. Como dice yo con Matigol. Pero yo no he visto marcar ningún gol, la verdad. Increíble. ¡Hula! ¡Hula! Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Vale, espérate que saca el balón. ¿Qué minuto va? O que haiga falta. 4-2-4. Se creen coquip unido. Ahí está Dybala. Pues vaya pase. Uy, casi se la marca en propia. ¿De por tú quieres hacer cambios o ya no haces? Pues está puesta Medel. Ya no se puede cambiar. Vale, pues te queda un cambio. Tienes ahí Cardi, Bravo, Kaká, Ebray y Disco. Tú decides. 4-2-2-4. 4-2-2-4. 4-2-2-4. Vale. Entonces, ¿qué quieres hacer? Ronald por la cacete, sí. Solo eso. Ah. Sabes que el cambio igualmente te lo va a hacer la CPU. Te va a quitar Cristiano y te va a meter Icardi. Lo estoy viendo venir. Ah, pues mira. Pues a ver, pues la quita Neymar. ¿A quién ha quitado? O sea, ¿a quién ha puesto? Podoski. Por Mertens. Ah, bueno. Ya acabo. Pero pasará. Ojo que Robben se queda solo. Yo con los Melimines para esto, cabronazo. Ahí está, la va. Cristiano. Medel. Solo queda 8 minutos. Si no, Nakaksu será campeón. Ahí va James. Sigue James. James Rodríguez. Se la pasa a Medel. Cristiano. Cristiano. Cristiano puede chutar. Cristiano sigue. Cristiano las entra. Lo ha tenido Dybara. Ah, ha sido córner. Ha sido córner. Ha sido córner. Ahí va Cristiano a centrar. No sé por qué mierda centrar Cristiano. La centra Cristiano. Rechace para Carvajal. Carvajal la centra. Rechace. Cuidado. Y empata. Empata Sergio Ramos. Empata Sergio Ramos. Es increíble. A falta de 5 minutos. Empata el capitán de Coquimbo. Empata Sergio Ramos. Coquimbo United 1. Nakaksu 1. Por no sacarla en defensa. Algo que decir de Spool. Ahí está Walker. Robben. Walker. ¿Eh? Marchisio. Esto mejor que aquí. Me van a meter con la última. Me van a meter con la Kaksu. Espérate que queda la última. Espérate que queda la última. No. Espérate. Espérate que queda la última. No te creo. Uy. Lo bloqueo piqué. Se acabó. Chicos. Por ser al final. Se basa a Gord de Oro. Cuando había hecho esto me pasó. Puro cine. A Gord de Oro. El que marca gana. Si no penaltis. Bueno. Y ahí está el cambio. Se va Cristiano. Y entra Icardi. Y te lo he dicho Joaco. Te he dicho. Por no hacer tu cambio. Te he dicho. La CPU te va a quitar. A Cristiano. Y te va a poner Icardi. Te lo he dicho. Si. A Gord de Oro. Y tarde. El que lo consiga. Se lleva el triunfo. Icardi. Y a Gord de Oro. Que te va a quedar. Un gol ahora sentenciaría el partido. Marquisio. Más que Cardi me vuelvo loco, pero me va a meter el gol en la casa, es obvio, pero no, no lo pasa Lo tiene Robben, ojo Walker, ojo Walker, es a Gordeola, cuidado, ahí va Robben, Robben se puede girar y chutar, Robben se tarda mucho Espérate que contraataque, contraataque, ahí va Icardi, 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 se ha tardado mucho, se ha tardado mucho Icardi ¿Te imaginas meter James? De puerto no tienes a ningún chileno, guau, qué pena Chicos, se viene, no, está adelantado, está adelantado Viendo cómo fue el penal de Vargas Es que Joaco ya había hablado con él antes, estoy seguro que lo ha fallado caso hecho Pero Deadpool, ¿a ti te quedan cambios? Bueno, espérate, ya va a acabar la primera parte Bueno, no, espérate, vamos a esperar a que saque el balón, o haiga falta Si no te queda Deadpool Ah, sí, entonces ya no le queda ningún cambio Ahora lo vamos a ver cuando acabe la primera parte Pero ya no te queda ningún cambio Y no han leccionado a Robben ahí En verdad, si va solo Ahora vemos los cambios que te deja Deadpool Pero yo creo que ya los han gastado todos Porque te lo ha hecho la CPU ¿Qué cambio quieres? 4-4-2 Vale No, tú no puedes hacer más cambios, Joaco Tú ya los gastas todos ¿Algo más o no? O ya está Que no deja, Joaco, que no deja Que son tres cambios, mira No ves que no deja No deja Bueno, entonces así Tú Deadpool Mira, antes Espérate, vamos a hacer una cosa Pues mira, ves Has hecho ya los tres cambios Deadpool ¿Quieres cambiar de formación o no? O no Porque cambias ya no puedes ya ¿Has visto que has gastado tus tres cambios? ¿Quieres cambiar de formación? No sigues igual Ya, si es que se la gastas a CPU Deadpool no hay en prórroga ¿No ves que Joaco tampoco le deja? Que aquí no hay Deadpool Que este es un partido normal Esto no es la Champions Vale Vale Pues comienza la segunda parte de la prórroga Y recuerdo que un gol ahora sería definitivo Joaco, que la final de la Libertadores se celebró en el Bernadeu Que da igual Y pierde la posesión Uy, balón que queda suelto Fernández No pensaba que llegaríamos a hacer alturas con empate Pero es lo que tiene ser compañero de nuestra Facu No te creo Uy, casi se lo ratea Que sí, que sí, que él no está logrando Si quieren evitar la tanda de penaltis Ya saben lo que tienen que hacer Marcar el océano ¿Por qué se escucha? La defensa no estuvo atenta Ojo Se viene en penaltis, tú Espérate, mejor me voy a callar ¿Por qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¿Se escucha bien? ¿El juego? ¿Se escucha bien? ¿El juego? Espérate, espérate, espérate No la cajes Vale, vale Un minuto Es otra buena Osequista Dos minutos más queda el árbitro Espérate que Nakatsu está atacando No te creo ¿En el último minuto? No, en la pared Se acabó, chicos Penaltis Estos se deciden penaltis Al campeón De la Ultimate Cup De esta división Del FIFA 17 Estos se deciden penaltis Los seis lanzadores De Coquimbo son La casete James Dibara Alaba Icardi Y Matías Fernández Los seis lanzadores de Nakatsu son Abameyan Benalfa Robben Machicio Mertensi Tiago Alcántara Tenía para ganarle El pendejo regate Chicos Joaco Y Deadpool Quien gana el mejor Fuerte Empecemos Con este cine En penaltis Vamos a ver Quien es el campeón Aunque no den trofeo Pero bueno Ahí está La casete Es el primer lanzador La casete La casete La casete Al palo No te puedo creer Ahí va Abameyan Abameyan Se lo paró Bulan Ahí va James Ahí va James El colombiano Ahí va James Gol Ahí va Benalfa Ahí va Con el número 66 Benalfa Benalfa de Panenka Y Bulan Otra vez Ahí va Dybala Dybala Gol Coquimbo cada vez más cerca De su primer trofeo Esta es historia Ahí va Robben Gol Cada vez más cerca El supermer trofeo Joaco Ahí va La va Gol Si parla Burlan Coquimbo Es campeón Ahí va Machicio Machicio Gol Pues depende de Icardi Justo El cambio que no quería Joaco Puede darle el trofeo Esto es cine Ahí va Icardi Icardi Coquimbo es campeón Coquimbo es campeón De esta última capa en FIFA 17 Increíble Increíble Por fin Joaco es campeón Su primer trofeo Increíble Felicidad de Joaco El primer trofeo El primer trofeo De Joaco De esta De esta Cotición Campeón sin trofeo Cositas Cositas ¿Quién hace el MVP? Un momento Un momento Tercer puesto Lo tuve tan cerca Uno en Nakaxu ¿Quién queda tercero? Eh Quedó Ardil Ah Quedaron 0-0 ¿Verdad? Ah no 1-1 Ah Neyman Fue el MVP ¿Y Neyman qué mierda hizo? Ah Da una asistencia Ah Vale A Marías Marín Empate en los 7 minutos Eh La final es